En esta parte vamos a desarrollar dos preguntas con respecto a el capital y la empresa. Vamos con las preguntas 4. Una panadería, como se sabe, casi es asunto de Estado en Francia. El MOF es un reconocimiento integrado por el presidente francés a los mejores artesanos del país, en distintos ámbitos, entre ellos la panadería. A fines del próximo año, la Petite francés contará con 10 locales en todo Lima, antes de terminar el 2017. Ya deberían estar operativas las tiendas de Barranco, donde el concepto será el de fábrica y panadería, como en Surquillo, y de San Isidro, con la búsqueda de repetir el modelo café Parisien. Bien, toda esta inversión en locales, tecnología, hornos, amasadoras y demás máquinas a utilizar, representa para esta empresa, espacio, un capital, espacio. Dentro de las alternativas me dan 5 alternativas. Privada, lucrativo, privada, fijo, mixta, variable, pública, constante y pública, circulante. Pública, circulante. Entonces, analicemos. Estamos hablando de una empresa, que es una panadería, que en este caso puede tener franquicias, o puede tener diferentes tiendas, o tiene diferentes tiendas dentro del país, dentro de Lima. Tiene proyectado crecer y está creciendo. Para el 2017 tiene una expectativa de crecimiento. Las máquinas a utilizar, en este caso, estamos hablando de qué tipo de empresa. Cuando hablamos de la empresa de café, la empresa de panadería, porque es una panadería que tiene el concepto de café, que tiene el concepto de elaboración directamente al consumidor, que se llama petit francés. ¿Qué tipo de empresa? ¿Empresa pública o empresa privada? En este caso, no creo que sea empresa pública. Tiene que ser una empresa privada, con capitales de tercero. Puede venir los capitales franceses. Puede ser gente de Francia que haya decidido invertir dentro del país. Entonces, para esta empresa de tipo privada, ya tenemos la respuesta, un capital. Representa un capital. ¿De qué estamos hablando cuando nos referemos acá de capital? Estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de los hornos, estamos hablando de las amasadoras, y estamos hablando de las máquinas. Si vamos al tipo de capital por rotación, este corresponde a un capital fijo. ¿Y qué es el capital fijo? Son todos los recursos y elementos o capital que me permite generar un producto final. Son todos los bienes que me permiten crear un producto final. En este caso, el café, en este caso el pan, y como respuesta tendría un capital de tipo fijo. Para esta pregunta, la respuesta sería la letra B. Estamos hablando de una empresa privada, y al hablar de tecnología, hornos, amasadoras y demás máquinas, de acuerdo a su rotación, estamos hablando de capital fijo. Esa mezcla de capitales me permite crear un producto final. Llámese café, llámese panes, llámese postres. Continuando con los ejercicios, vamos a la pregunta 9 de esta semana. Y dice así. Con respecto a la empresa, establezca la relación adecuada de los siguientes términos. Uno, empresa pública. Dos, empresa individual de responsabilidad limitada. Tres, empresa privada. Y cuatro, pequeña empresa. En el lado derecho, tenemos como alternativa A, sus ventas anuales son hasta 1.700 UITES. Entonces, dentro de la alternativa B, Petro Perú. Dentro de la C, tiene un solo propietario. Y dentro de la D, tenemos a la empresa E del NOR. Tenemos a la empresa E del NOR. Entonces, vayamos uno por uno. Empresa pública. Dentro de algunos ejemplos que hice hace un momento, mencioné como una empresa pública, Petro Perú. Entonces, uno vendría a ser la letra B. Uno vendría a ser la letra B. Empresa pública, Petro Perú. Empresa industrial de responsabilidad limitada. Dentro de las características, mencioné que solo hay un único propietario. Un único dueño. Y en este caso, dos estaría relacionado con la letra C. Empresa privada. El NOR es una empresa privada que ofrece el servicio de electricidad a personas, a domicilios o a diferentes empresas. Entonces, tres viene a ser la letra D. Y pequeña empresa. Acuérdense, cuando hablamos de la clasificación en este punto, una empresa puede ser micro, pequeña o mediana. ¿Cuál es la definición de pequeña empresa? Sus ventas hasta un máximo de 1.700 uites. Cuatro, letra A. Entonces, como respuesta tendríamos la alternativa D.